Esta canción se llama Pulávate Nuevo ¿Buscas una cama o tan solo quieres amor? Clávatelo, nena, clávatelo, nena ¿Buscas atracción o causar buena impresión? Dímelo, ea ¿Buscas volazón o alguna malintención? Dímelo, ea ¿Buscas calentura o tan solo quieres mi amor? Clávatelo, nena, clávatelo, nena Clávatelo, nena, clávatelo, nena ¿Buscas una danza o tal vez una enseñanza de algún? Cualquiera ¿Cuántas cosas malas, vergonzosas que quieres aprender? Afuera ¿Cuántas cosas malas, vergonzosas que quieres aprender? Cuando tomas esas pindoritas dime ¿Quién es amor? Clávatelo, nena, clávatelo, nena Clávatelo, nena, clávatelo, nena Clávatelo, nena, clávatelo, nena, clávatelo, nena ¿Buscas al payaso que te encanta en la televisión? ¿Me creas? ¿Buscas el glamour de la violencia en un programa de acción? ¿Me creas? ¿Buscas matrimonio conveniente o solo quieres amor? Clávatelo, nena, clávatelo, nena Clávatelo, nena, clávatelo, nena Clávatelo, nena, clávatelo ¿Buscas al payaso que te encanta en la televisión? Nena, clávatelo, nena, clávatelo 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 ¡Gracias!